Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Lima y en esta oportunidad o en este video quiero saludarles por las fiestas navideñas. Hoy que estamos 25 de diciembre del 2018 y que quiero saludarles, pero que más allá de la temática o la especie de discurso que se da en torno a estas fechas, ¿no? Que es una fecha consumista, que es una fecha donde se priman más los valores superficiales y todo eso, ¿no? Creo que debería ser una fecha también para justificar la reunión que se tiene entre las personas, ¿no? Entre seres queridos, entre familiares, entre mascotas, ¿por qué no? Y dejémonos de lado esas niñerías, ¿no? Que es una fecha simplemente superficial, banal, solamente se reúnen porque es feriado, no necesariamente tiene que ser eso. Sino que ver el lado un poco más optimista de esto, ¿no? Y rescatar sobre todo esas fechas, ¿no? Nadie niega de que es una fecha más donde se toma como excusa para poder esto comercializar, ¿no? Diferentes productos y todo eso, pero rescatar lo bueno, siempre he dicho, rescatar lo bueno de todas estas vicisitudes que te puede dar la vida, pues, ¿no? Y, bueno, saludarles por lo que es Navidad, saludar a los 132 suscriptores que ya tenemos en el canal. Espero que se siga creyendo más en este humilde canal que se le puede decir porque es una especie de surtido, no solamente que trata acerca de gameplays, sino también es una especie de surtido que trata sobre diversas temáticas, ¿no? Como es esto filosofía, también a veces subo biografías, a veces también subo lyrics de canciones desconocidas que felizmente no tienen copyright. Felizmente porque, digo, porque a veces se suele tumbar, ¿no? Los canales, ¿no? YouTube es demasiado, demasiado restrictivo en ese aspecto, ¿no? Y, bueno, nada, ¿no? Volver a saludarles y les voy a dejar a continuación con una especie de video random, una especie de videoclip, si se puede llamar así, de un paseo que hice hace algunos meses, a lo que es una feria de museos, sí, así, una feria de museos donde hay diferentes temáticas, ¿no? Museos de aquí, de lo que es Lima, Perú. Espero que les guste, amigos, espero que les estén pasando genial en lo que es esto, estas fechas. Y, nada, pues, hasta pronto, amigos. Chao. Una vista panorámica de lo que fue la visita al museo de no sé qué cosa. Sí. ¿Alguna vez? Eh, museo, museo central. ¿Crees que son? Nosotros podemos ver el cuadro y los emojis. No hay ni un Pac-Man por Pac-Man. Ah, no sé. Ni un Pac-Man. ¿Eso está jugando? ¿Aún le crees que sea? Este es un gubunjú, como una especie de poña. Te parece que no hay aquí. Sí. Museo de Arrabal Felipe, clausurado, o bueno puede ser que nadie haya venido todavía ahí podemos ver una led de los años 1885 y acá podemos ver una cinta de embalaje del año 2025 Museo Criminalístico de Irincrim, donde podemos ver a todos los criminales acá vemos un arcabuzo ahí está la cosita ¿no? esa cosa que saca y se usa con la polvola y ese bolsito y el mechero, no me equivocaba, con un novio mechero ahí carga, la polvola va y con la presión sale el Museo Criminalístico de Irincrim el Museo Criminalístico de Irincrim hola, ¿cómo estás? hola, hola recuerde que el mismo precio es mucho yo bien sé que a mí me gusta mucho pero quizás es que me iras a ti vale mucho por la pena me gusta mucho yo quiero una base junto con 2600 botellas realmente tenemos firmas o las firmas asistenciales de presidentes desde Río Agüero hasta Velaune hoy tenemos la colección de cuatro fotos que están distribuidas en los 10 pesos en la clínica de Lima Museo Clínica González y acá podemos apreciar las cervezas de todas las entidades las cervezas diabólicas aquí tienes alto grado de alcohol las cervezas chinas de Mao Zedong ahí tengo el elefante rosa de pirata la cerveza pirata la cerveza más alargada del mundo la cristal y así es como podemos apreciar la cerveza como aquí la charlia ahí están las narinas de Montgomery River de los Simpsons una apología a los Simpsons aunque todavía no existía en esta época no sí le 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 le